¿Sí? Oye, ¿a poco no está preciosa la virgencita que nos regaló mi mami? Sí, mi amor, preciosa. Le voy a buscar un lugar muy... Sí, muy bien. Ay, sí, para que nos bendiga. Ay, y bueno, ya terminamos de sacar todas nuestras cosas y estoy ansiosa por empezar una nueva vida junto a ti. Sí, mi amor, yo también estoy ansioso de empezar una vida contigo. Bueno, ahora que Zaira se fue a vivir a Canadá con sus papás, pues yo un celebre roomie. Vamos a probar vivir juntos. Pero no, burrito. No solamente somos roomies. Somos amigos, amantes, compañeros de viaje, todo en uno. Sí, mi amor, sí, sí, sí. También compañeros de trabajo. Pero no vamos a traer el trabajo a casa. No, jamás. Y bueno, ahora solamente tenemos que prepararnos para vivir una vida juntos. Bueno, te voy a enseñar nuestra vibración. Me gusta. Buenos días, disculpen la demora. Oli, buenos días, ¿cómo están? Ay, perdón la tardanza, es que yo no desperté sin mi carro. Ya, tomen asiento, por favor, que vamos a empezar. Ok, ve. La situación en la empresa se presenta difícil ante la pandemia, por desabasto de insumos, como saben, pero quiero confiar en que saldremos adelante para vender todos nuestros productos. Sí, señor, yo tengo unas propuestas para implementar un nuevo modelo por la pandemia. Pues justo es a eso a lo que me refiero. Para que en medio de una pandemia tenemos que seguir siendo propositivos y creativos. Ay, sí, además somos una super empresa. Yo también traigo una propuesta que está increíble. Ah, wow, pues a su propuesta increíble, que le quiten la miel antes de entregarse a la jefe. No, es de muy malgúrgara. Perfecto, eso me gusta. Entonces, ustedes dos competirán por el puesto de ejecutivo señor, ¿ok? Me mostrarán todas sus ideas y estrategias para salir a flote durante esta pandemia. En ese caso, no creo que no admite una tercera competidora señor. ¿Cuánto? Son cuatro competidores, porque yo también tengo una propuesta real para sacar este barco a flote. Y bien, pues entonces me presentan todas sus propuestas, las reviso y en tres días les doy una respuesta, ¿ok? Ahora sí, les voy a mostrar unas gráficas, ¿por favor, Sara? Con el comportamiento de la empresa en estos últimos meses. Y tú eres la persona que les va a dar competencia. Mírate, ni siquiera puedes sacar una sola copia. ¿No te da vergüenza? Lo que pasa es que esta chiqui me odia. ¿Pero eso qué? Eso no tiene nada que ver con la competencia. Incluso es bueno que haya competencia. ¿Tú crees que me siento amenazado por ti? ¿Sabes qué vas a tener? Ya, retírate. Vete por vencido. No tiene competencia real. Es el de Rodrigo y yo. Tú no eres más que una M.M.C. ¿Una M.M.C.? ¿Qué es eso? Sí. Mientras me caso. Pero no brillaras. Así que ya mejor casate con Rodrigo y que te mantenga. Tu gusto, ¿no? Eso crees tú. Pero ¿sabes qué? Voy a competir. Y voy a ganar. Ay, este hombre es un pesado. ¿Necesitas ayuda? Ay, nena. Sí. Lo que pasa es que esta impresora me odia. Siempre que la ocupo se traba. No, no es eso. Lo que pasa es que le tienes que agarrar el modo. Mira. Y... Y... Y eso se ve previo. Ay, gracias, nena. Eres una linda. Porque luego nadie quiere ayudarme. Michi, por favor, no me digas, nena. Me llamo Zoe. Dime Zoe. Ok, así lo haré. ¿Por qué hablas así? No, Pisi, Pioli. Es no, sí. Ok. Hola. Es que qué tiene de malo que yo hable así, pequeño. Perdón. Ay, me gusta y siento que es mi personalidad. Tienes razón. Así eres tú y hay que aceptarlo. Gracias. ¿También me vas a decir algo por competir contigo? No, para nada. Porque si tú ganas, yo también gano. Pues sí, sabes. Ay. Pues... Gracias, Zoe. Gracias. Oye. Hola, bonita. Buenos días, Martita. Buenos días. Hola. Mi amor, ¿por qué no te adelantas? Si ahorita te alcanzo, ¿sí? Perfecto. Mi amor, chiquito. Que tengas buen día. ¿Cómo estás, Martita? Ay, pues no tan bien como tú. Mírate. Las cosas están bien pesadas. Por acá a mí me acaban de bajar el sueldo en el despacho del contador. Ay. ¿Cómo crees? No me digas. Ay, pues mira, estoy saliendo a placer con lo que me manda mi marido de Estados Unidos. Pero con los gastos de los hijos me están comiendo, ¿no? Pues me imagino, nena. Oye, ¿por qué no te pasas a mi casa a tomar un cafecito? Es que fíjate que traigo prisa. Venimos junta y voy a enseñar mi nuevo plan de negocios. Ay. Ay, chiquita, y al rato soy una ejecutiva, señor. Ay, qué buena noticia, Mirzi. Qué bueno que la empresa donde está te vaya bien. Porque ahorita, como andamos sobreviviendo a la pandemia, ay. Bueno, te veo entonces luego. Ay, mucho gusto en verte, Martita. Si usted le hago, te aviso, Orpa. Chao, chiquito. Bye. Bye, bye. Hola, buenos días. Gracias, hermosa. Jefe, me mandaste. Buenas tardes, Mirzi. Sí, siéntate, por favor. Estoy segura que le encantó mi propuesta. Y más lo de las acciones sanitarias y operativas ante la pandemia. También considerando que podemos... Sí, sí, sí. Entiendeme. El área contable acaba de mandarme el último informe de la empresa. Y estamos en crisis. Las ventas han bajado, tenemos pedidos cancelados y nos estamos quedando sin liquidez. Claro, tenemos que reorganizarnos. Nos surge, ¿no? Nos podemos quedar así. Eso es bien, Mirzi. Tenemos que reorganizarnos. Y para eso necesito hacer cambios en la nómina. Mira, sé que tienes muchas ganas de sobresalir y eso te lo aplaudo. Pero la verdad es que hace poco que llegaste y... Pues que ahora... Que ahora tengo que prescindir de tus servicios. ¿Qué? Estás despedida. ¿Pero qué de mi propuesta? Con ella podemos salir al flote. Mira, Mirzi, pero... También podemos buscar apoyos o con nuevas redes de venta. No, Mirzi, no. ¿Estás fuera? Mira, Mirzi, de verdad lo lamento. Y créeme que no serás la única. Pero si quiero salvar esta empresa, necesito hacer cambios en la nómina y reajustar el personal. Ni siquiera leyó mi propuesta, ¿verdad? Buenas tardes, Mirzi. De verdad lo lamento. ¿Pero cómo que te despidió? ¿Y la propuesta? Ni la leyó. Entonces yo también ya voy a empezar a recoger mis cosas. No ha de tardar en despedirme. Mira nada más. Lo que yo sentía, ejecutiva, señor. ¿Qué no es ejecutiva de ganar? Pues sigue en este. Por tu salida a la calle. Ya cállate. Ya deja de brotar. ¡Ey, ey, ey! Señores, ¿qué pasa aquí? Perdón, perdón, señor. Nada más estoy poniendo su lugar a Gerardo, que no deja de burlarse de Mirzi. Gerardo, un poco de respeto, por favor. Que su propuesta no fue la mejor. Rodrigo, venga conmigo. Finalmente elegí su propuesta y hay que empezar a trabajar en ella lo antes posible. ¿Y ahora qué? No lo sé, Sue. Mandaré mi currículum a varias empresas para ver qué sale. Nada. Tranquila, Mit. Tranquila, Mitzi. Buena energía, energía positiva. Te van a llamar, te van a llamar, te van a llamar, te van a llamar, te van a llamar. Mitzi, ¿pagaste el gas? Ay, no, bebé, es que me quedé sin dinero y no puedo. ¿Y entonces tengo que bañarme con agua fría? Es que no puede ser. Pues, ¿qué haces todo el día? O sea, pues sí hago cosas en la casa, pero también he estado ocupada mandando mi currículum. Por eso no te debes preocupar. Yo te voy a mantener y ya. Te doy el dinero y voy a pagar el gas. No, pero es que yo no quiero que tú me mantengas. Yo me dejo de valer por mí misma. Bueno, y yo solo quiero bañarme con agua caliente. Te caliento agua en el micro, en la estufa y ya. Ni creas que me voy a bañar a jicarazos. Pues, prefiero bañarme con agua fría. Ay, pues qué delicadito. Mitzi, ¿qué haces aquí? Ay, hola, bebecito hermoso. ¿Cómo estás? Ay, bien, ¿y tú? No esperaba verte por aquí. ¿Qué pasó? Ay, pues vine a recoger mi liquidación. Con esto apenas y voy a poder pagar algunos gastos de mi depa. ¿Y a ti cómo te va? Pues, mami, fíjate que me recortaron el suelo a la mitad y si decía que no, me iban a correr. Ay, ni modo, también me pusieron a rediseñar unos productos para unos anuncios, ¿no? En fin, ¿cómo vas tú? ¿Ya encontraste algo? Nada, nena, nada. Ya mandé mi currículum a muchísimas empresas y no me llaman, ya estoy desesperada. Yo no sé, yo creo que voy a empezar a vender mis cosas. Hasta mi bolsa carísima. Ya sabes que es de colección. No sería mala idea, ¿eh? ¿Qué? ¿Que la venda? Sí. Ay, pues si quieres, te la vendo. No me des cara de que yo uso este tipo de bolsas. No, ¿por qué? ¿Por qué a lo mejor las vendes en tus redes sociales? Sí, ahí te pueden dar muchísimo más dinero. En subasta, nenas. Bolsa de la colección de Santiago Domínguez. Original y con certificado de autenticidad. Iniciamos con... 8,000. Yo te doy 8,000. Yo te doy 8,500. ¿Cómo que no vas a poder mandarme dinero esta semana? Las cosas están muy difíciles por acá, Marta. No me digas. Pues por acá las cosas están todavía más difíciles. Me dejaste con la deuda de la hipoteca. Con los dos hijos. Y con lo que gano no me alcanza. Lo siento mucho. Pero por acá tengo muchos gastos también, Marta. Ah, no, 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 no. Tú dijiste que te ibas a los Estados Unidos para mandarnos dinero. El banco ya me mandó una notificación, Efraín. Tengo que hacer un pago pronto, si no, nos embargan. A ver, ¿por qué no puedes? Porque está conmigo, así que olvídate de él y no le vuelvas a llamar. La suerte ya la traemos volteada. Pensé que sí te habían dado el ascenso. Ay, Martita, más bien fue el descenso. Y me quedé sin trabajo. Yo me quedé con la mitad de sueldo. Sin esposo. Y con un montón de deudas. Ay, Missy, ya no sé qué voy a hacer. Ay, mamacita, pues ya no llores. Vende las cosas de tu marido. ¿Qué? ¿Cómo? Vende sus cosas y saca dinero. Yo subaste una bolsa y me fue muy bien. Así que ahorita lo que me dieron de liquidación lo invertí para traer accesorios exclusivos que voy a vender en mis redes. ¿Pero es seguro? Claro que sí, nena. ¿O qué? ¿Te vas a quedar llorando como la muñeca fea ahí por todos los rincones? ¿No? El dinero te espera, bebé. Y yo te voy a decir cómo lo puedes hacer. Nenis. Abro pedido. Tengo unos accesorios súper exclusivos a muy buen precio. Bueno, chequen las fotos. Ya saben, entrego en punto medio. Ay, Dios. Ese cinturón está divino. ¿Cuánto por él? Yo quiero esa bolsa y los zapatos. ¿Dónde entregas, nena? Hola, hermosa. Ya tengo tu pedido. Te mandé inbox. Nena, si la vas a querer, es la única pieza que me queda. Y me la están pidiendo mucho. Y me la están pidiendo mucho. Otra vez hay cajas aquí Ya no se puede pasar Ni siquiera puedo sentarme en el sillón A tomar una taza de café Ay, nene, perdóname Pues es que son las cajas en mi negocio Ay, ¿tu negocio es un mercado o una bodega? No, vendo ropa y accesorios exclusivos en internet ¿Qué esperabas, nene? ¿Que me quedara con los brazos cruzados esperando a que alguien tomara en cuenta mi currículo? No, ahora yo ya soy mi propia jefa Sí, está bien, está bien Pero, pero tiene que estar todo esto aquí A ver, mira, si es tu hobby, pues encuentra... No, es que no es mi hobby Entiéndelo, bebecito, gano dinero Justamente esto fue lo que intenté hacer en la empresa en la que me corrieron ¿Te acuerdas? Vender Está bien Pero está bien Sirve que te mantienes entretenida Ojalá encuentres donde guardar esto porque ya no se puede estar aquí No, y no sabes Las cosas que me diste para vender así Se me vendieron en el internet en cuanto las subí, ¿eh? Ay, te lo dije, nena Somos todas unas empresarias Muy pronto vamos a tener nuestra marca Ay, gracias a ti Y le saqué una lana a las cosas de mi ex marido No sabes En cuanto vio que estaba yo vendiendo su ropa y sus cosas Se puso como loco Estaba, lo hubiera visto, rojo Del coraje Bueno, mínimo ya dio su aportación Ah, bueno, mínimo ya pude sacar para la hipoteca No inventes Discúlpeme, señor Marta No, no, tranquila, tranquila Tranquila, Juanita Nada más es una taza, tranquila Ay, niña Pero ¿por qué andas tan distraída, mujer? Pues es que el contador me dijo que hoy es mi último día aquí ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo un hijito que mantener Me lo cuida mi mamá allá en Puebla No te preocupes, Juanita Se abrirá un mundo de posibilidades para ti ¿Ya verás? ¿Sí? Sí, perfecto ¿Cuándo voy a obtener los accesorios? Ok, gracias Adiós Adiós Oye, es un día perfecto, Juanita Acabo de cerrar a otro proveedor en Estados Unidos Usted habla muy bien el inglés Se ve que le agarre bien a su negocio A ver, a ver Guapa ¿Qué onda? ¿Me dijiste usted? No, dime Meet Meet, sí Y número dos Tú ya formas parte de esto De esta empresa Y número tres Tenemos muchos pedidos que entregar Nos vamos a tener que dividir para Pues para lograr hacerlos todos Está bien Meet, sí Ahorita te voy a enseñar el punto En el que te quedaste a ver con nuestra clienta Es muy buena clienta Hizo un pedido muy grande Ya sabes Tú llegas así como súper linda Súper buena onda Aunque Yo creo que Tenemos que hacer algunos cambios Con tu estilo, Juanita ¿Estoy mal? No No, 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 no Para nada Solo te hace falta un poquito de estilo De moda Ya sabes Pues mira Acompáñame A ver Vamos a ver Bueno Te voy a acompañar a entregar el pedido ¿Vale? Ya después tú te vas sola Sí, señorita Sí, Mitzi Bueno Oye, también te tengo que enseñar A usar la computadora O si sabe ¿Tienes perfil social? No Bueno, te lo tenemos que hacer Ya vámonos Que se nos va a ser tarde Juanita ¿Me pasas el pedido que está ahí? Éseme Hola, nena Ya estoy Donde quedamos Ahorita que llegue la clienta Mira Ya estoy cerca Espérame Bueno Cuando llegue Ya sabes tú, Juanita Súper buena onda Súper mona Porque queremos que nos siga comprando más Y todo lo que nos tira Aunque no esté en catálogo Pero sí, déjame todo lo que te da Rápido, rápido Rápido ¿Cómo? 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 Ese tipo nos subió todo Estoy pensando que no había tal clienta Que era una trampa para robarnos Se arriesgaron mucho la entrega del pedido Sí Eso de vender por internet Es peligroso, ¿no? Uno no sabe con qué se va a encontrar No, espérame, ma Sí fue un descalabro que nos hayan robado Pero eso no nos puede volver a ocurrir Y tampoco debe de afectar nuestro trabajo Tenemos que ver la manera de protegernos Perdón, chicas Que me metan lo que no me importa Fuera Fue inevitable escucharlas Pues qué chismoso Juanita Escuché que me robaron Lo siento mucho Pero para que no se arriesguen ¿Por qué no hacen de este restaurancito El lugar de sus entregas? El rincón de las nenes ¿Las nenes? ¿Qué no son como las chicas Que venden por internet Y se quedan de ver en algún punto Con sus clientes? Bueno, sí No suena mal la idea Así ustedes y sus clientes Estarán seguros ¿Y por qué no? De paso me consumen a mí Claro Las nenes Nonas Nanas Como sea Pero me gusta la idea De que las entregas se hagan aquí Estaremos seguras Y empezaremos a hacer una marca Y ya sé ¿Quién nos puede hacer el diseño? Claro que le diseño su marca Me encanta que hayan emprendido su negocio Contra todo pronóstico por la pandemia Nos va muy bien Y nunca me imaginé Que incluso trabajáramos más Que estando en una empresa Pero ya es algo Que estamos construyendo nosotras Y he conseguido muy buenos proveedores La ropa y los accesorios exclusivos Se nos venden muy bien Perdón la tardanza Yo estoy aquí Hola Ay, Juanita Qué blusa de lo más divina Yo quiero una ¿Dónde la compraste? Mamá De hecho, aquí traigo algunas Que me gustaría vender por internet Ella todo lo hace a mano Están padrísimas Yo hace años aprendí a hacer unos collares Que le vendrían muy bien a tus blusas, ¿eh? Pues ahí está, Pequés Juanita hace las blusas Tú haces los collares Y los vendemos De eso se trata, ¿no? De ser originales Y hacer lo que más nos gusta ¿Te haces llamar empresaria Por vender en internet? Por favor Solo eres una falloquera Sí Se sienten muy fe buenas Por vender Charrones preparados ¿Qué onda? ¿Pero por qué el ataque? Es un movimiento de trabajo No son mujeres Que solo estiren la mano Se ve que tienen La secundaria trunca Abandonadas Y con bendiciones ¿Qué les pasa? Solamente estamos buscando Un ingreso digno Y los medios Para salir adelante Ante el desempleo Yo quiero hacer ella A la cama, mi amor ¿Ya está peor Tu trabajo en las redes Que el que tenías en la empresa? Sí, mi amor Ya voy Ya estoy cerrando Ok Y ya te dije Que quites Estas cajas de aquí No esté anguis Mi bodega Sí Bien Ya fue el graciosito que puso esto Ya tengo tu pedido, neni Claro, fuiste tú Es que no puedes soportar que el jefe haya subido mi propuesta, ¿verdad? Que seguro es tan mediocre como tu novia De verdad no puedo creer que se haya convertido en una vulgar ¡Cállate! No hables así, vea ya ¿Por qué? ¿Me vas a pegar? Fíjate ¿Qué horas vemos? Mi neni, no sabemos Mitzi resultó una chicharronera ¡Persi! No te voy a permitir que me estés burlando de mí Menos de Mitzi, ¿ya? ¡Neñoren! ¿Qué está pasando aquí? Esto no es un rindebox Rodrigo, venga a mi oficina Y usted vaya al servicio médico, por favor ¿Pero en qué estaba pensando cuando decidió pegarle a Gerardo? Estaba burlando de Mitzi, señor Y no lo iba a permitir Mitzi Desde un principio sabía que no tenía talento Y ya ha quedado demostrado cuando ahora es una simple vendedora por internet ¿Sabes? Sí, ya me lo había comentado Gerardo Por favor ¿Ella se cree que ha inventado el hilo negro o qué? Esa se hace desde hace mucho tiempo Y si sigues conmigo Te va a demostrar la sumericidad Pues ella es mi novia, señor Y yo la apoyo Pues qué bueno que la apoyes Muy bien Pues te repito que te va a demostrar la sumericidad Y fíjate, de hecho ya lo hizo Porque estás despedido ¿Qué pasó, Martita? Oiga, me trajo el perfume que le encargué para mi esposa Sí, sí Oye, ¿no supiste quién puso esto en mi lugar? No, Martita Me voy a llevarlo, no vi nada Ay, es que nadie me ha dicho nada No hagas caso, Martita Pero es que la gente que detrás de una computadora a un papel son muy valientes Y usted es muy trabajadora Ay, pero nadie me ha dicho nada No, ahorita le he hecho el reporte del mes pasado Sí, sí, fíjese Que justo aquí se lo tenga Me voy a pedir que deje de vender en este despacho No quiero ver papelitos en su lugar Podemos perder la credibilidad y usted su empleo Esto no es un tiernis Joder Siento mucho que le le han metido en un problema No fue mi intención Pues sí, Roma, pero no fuiste tú Yo sabía que tarde o temprano me iban a hacer burlas en este despacho Si lo das, por favor Ojalá le guste mucho Muchísimas gracias, Martita Hola, nene ¿Qué haces aquí? No sabes la que no sabes Seguramente eso ella te dijo ¿De decirme qué, amorcito? Se le pegué a Gerardo y por eso me despidieron ¿Y por qué se pelearon? Por tu culpa Por todo esto Porque se burlan de ti Te llaman nene Porque ahora eres vendedora por internet ¿Y por qué lo dices en ese tono? Para empezar Lo que estoy haciendo no tiene nada de malo Mi negocio es en línea Vendo bien La gente me compra Y a mí me hacen blanco A burlas por ti Por tu culpa Porque es cierto Eres una vecchión Creen que no puedo conseguir un empleo En una empresa No puedo creer que te avergüences de mí Lo único que estoy haciendo Es tratar de salir adelante Sobrevivir en medio de una pandemia Que me dejó sin empleo ¿Y te conformaste con esto? Esto ya ni siquiera es un hogar Mi hogar El que planeamos formar entre los dos Yo ya no puedo, yo ya sí ¿Qué quieres decir? ¿Qué me voy? Ya no siento las burlas de tu negocio Yo sí aspiro a algo más Lo general Yo ya no siento las burlas de tu negocio Yo síuição Ya no puedo hacer Salta la burlas de tu negocio Seguimos con tu negocio Te circumiem Ya no sabes En el caso Lo general Yo sí Lo general Yo así Lo general Yo Deja Y Deja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.